un saludo de feliz navidad para mis suscriptores de mi canal Misael Rodríguez un saludo desde aquí de San Salvador para los suscriptores de aquí Misael Rodríguez pues deseándoles una feliz navidad y esperándoles pues que el año que viene pues nos traiga muchas peticiones de parte de Dios Misael Rodríguez yo les dejo peticiones, un saludo aquí para el canal pues que estamos aquí a través de este medio saludándoles a todos dentro y fuera del país ahí estamos, un saludo de San Rafael Rodríguez gracias, gracias Feliz Navidad, les deseamos Aquel inmenso amor, aquellas caricias, las tantas milagros, cuando tu separación y tu hipocracia al baño hace llanto, aquel inmenso amor, aquellas caricias, las tantas milagros, cuando tu separación y tu hipocracia, al baño hace llanto. Feliz Navidad, les deseamos Jehová, llamo a Shipwá, llamo a Shipwá, llamo a Shipwá, llamo a Shipwá y llamo a Shipwá. Mis others, los amigos, son los amigos que llegan a Shipwá, llamo a Shipwá y Bruno Raúl, la Recibo esto de amor, el mundo sabe, y así da por tu culpa. ¡Feliz Navidad, le decíamos, desde el parque de libertad, el salvador, como libertad! Dime quién te escribió, sácame de esta duda. Pues si muero de amor, el mundo sabe, y así da por tu culpa. Dime quién te escribió, sácame de esta duda. Pues si muero de amor, el mundo sabe, y así da por tu culpa. Dime quién te escribió, sácame de esta duda. 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 Tú ya no me quieres O hay que volver No me dejes Ya te fuiste de mi lado Y yo te pienso que de Me tocó mucho en llorar Por un horde en medio de ti Si algún día tú regresas Te gustando felicidad Aquí estar en este parque Tomando café con pan Saludos para todos ¡Feliz Baila!